Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no contrastes felicidad Tal vez alguien más te la da Como la flor, con tanto amor Me dice que tú, si parecita Me marcho, ay, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Si eras como duele perder tu amor Como adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Por que te diga todo el amor Que puede dar Como la flor, con tanto amor Me dice que tú, si parecita Me marcho, ay, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor You came to me, but it withered I leave today, I know how to lose But oh, how it hurts me Oh, how it hurts me I come home, it's well I come home, it's well